el proyecto de ley y nos pareció interesantísimo una decisión en ese momento que nos enteramos 3, 4 de la tarde y nos permitió en el noticiero hacer otra nota también diferente más allá del debate parlamentario porque los intendentes estaban tomando resolución y nos enteramos vía Twitter si no hubiéramos tenido que esperar a más tarde si el corresponsal llama, si no llama si viene el mail del Congreso de Intendentes o no por eso es una cobertura en vivo muy rápida y concreta un gran divulgador de ideas, y yo ponía algunos ejemplos a través de Twitter hay diputados que tienen una gran actividad y que yo creo que han logrado visibilidad en los medios no es el caso de Luis Lacayo Pou, pero otros diputados imagínense ustedes, hay 99 diputados muchos con interés genuino y concreto por plantear ideas a través de los medios, de la televisión, de la radio y de los diarios y a veces la cantidad de información que te llega para seleccionar es muchísima que no tenés a veces ni tiempo de leer todos los comunicados sin embargo, si estás siguiendo en Twitter algunas cuentas de diputados o de DILES, ves que plantean cuestiones interesantes y surgen notas, de hecho hay muchos diputados que creo yo que se han hecho conocer y han divulgado sus ideas y han llegado a los medios a través de esos posteos en Twitter bueno, acá vemos un poco el uso, contacto conformador de opinión te permite elaborar estrategias de comunicación y también te permite generar hechos políticos acá se generó un hecho político con el tema de la seguridad ciudadana hay un debate permanente a raíz de declaraciones que hizo el líder de Alianza Nacional en un diario, se generó un día un debate en Twitter entre el líder de Alianza Nacional y el... bueno, perdón, vamos a ver bueno, no no se ve, ahí está supuestamente está corriendo pero no hay audio ahí abrió fuego desde su cuenta de Twitter asegurando que Bonomi sea mejor que José Díaz como ministro del Interior no quiere decir que sea un buen ministro, me parece luego acotó Bonomi se tiene que ir y el subsecretario que continúa con las políticas de seguridad de Tabaré Vázquez también después apuntó directamente al líder de Alianza Nacional quedan claras las posiciones sobre seguridad, dijo Bordaberri Mujica, Bonomi y Larrañaga por un lado, el resto por otro este comentario generó la respuesta de Larrañaga no Pedro, a simplificar no si criticaremos la gestión que llamamos al ministro a comisión permanente Bordaberri retrucó no simplificamos nosotros creemos que el ministro y el subsecretario se tienen que ir ustedes, que es el mejor ministro del Frente Amplio Larrañaga respondió no seas pícaro, Pedro lo charlamos cuando quieras, con un mate o un café la charla cuando quieras, pícaro no soy leo la prensa y marco nuestra posición desde la oposición saludos, acotó Bordaberri el diálogo se cerró, no juntamos solo dije que Bonomi fue mejor que los de Vázquez no se precisa mucho pero que su gestión es insuficiente escribió Larrañaga así es, es sano y bueno tener diferencias es la democracia se despidió Bordaberri ven como a través de cuenta de Twitter sirvió para generar un debate que a los medios, en este caso subrayado pero también se replicó en todos los medios le pareció interesante seguir esa polémica que se había generado a partir de unas declaraciones que había hecho el senador de la Alianza Nacional en un periódico acá hay algunos ejemplos de cuenta de Twitter en Uruguay presidencia de la República que ahora se va a llamar Secretaría de Comunicación Institucional SC presidencia tenemos también la cuenta de Pedro Bordaberri no quise poner de ninguno de los que estaban acá en la mesa para anulir sus susceptibilidades también tenemos la cuenta de Larrañaga y bueno y también la de Pablo Mieres que son algunos ejemplos que tienen una gran actividad ahora hoy hablábamos de cantidad de seguidores y eso en Uruguay los más populares sacando a no quise ponerla como ejemplo pero porque vive en Uruguay en Argentina sacando a Claudia Fernández que tiene más de 47.000 seguidores los que son más populares o los que tienen mayor cantidad de seguidores en Twitter son dos periodistas deportivos en Uruguay Rodrigo Romano que tiene más de 31.000 y como debería esperar Sergio Gorsi que tiene más de 28.000 pero un poco para dimensionar fíjense que cualquiera de los dos duplican al político que en Uruguay tiene mayores seguidores en Twitter que es Pedro Bordaberri pero como decía hoy no importa yo creo que no importa la cantidad de seguidores que vos tengas sino la calidad de seguidores que vos tengas porque te puede servir obviamente para amplificar tus temas en diferentes Forlán ya ha superado más de un millón pero por eso yo puse solo uruguayos que viven en Uruguay para focalizarlo ahora más en el tema de político Nacho me preguntaba y en 2014 yo creo que va a tener una incidencia en 2014 porque va va a generar hechos por ejemplo va a permitir a quienes son políticos y a sus equipos va a permitir conocer quién está produciendo información o qué en Twitter acerca de un candidato hoy en día existen formas para muy sencillas sin ir al equipo que quería vender la inteligencia de Raely pero existen fórmulas gratis y sencillas para buscar a través de Twitter todo lo que se está comentando sobre una persona y te aparecen en segundos te aparecen la mayor cantidad ahora no solo te aparecen los comentarios sino te aparecen los videos y las fotos que se refieren a esa persona entonces va a permitir en la campaña electoral y monitoreando conocer quién tiene las mayores redes de influencia y audiencia también y bueno y a los jefes de campaña le va a permitir establecer estrategia de comunicación con esos actores sean opositores o sean partidarios va a permitir monitorear los rumores Twitter como cualquier red social es una fábrica de rumor muy importante lamentablemente bueno yo creo que a Chávez y a Fidel Castro varias veces en Twitter los han dado por muertos también el músico argentino Cerati lo han dado por muerto pero eso ha llevado a que periodistas llamen han pasado hasta horas tratando de averiguar si es verdad confirmando la muerte de Chávez confirmando la muerte de Fidel Castro y bueno generan hechos en las redacciones de los periodistas también va a permitir monitorear el sentimiento de los mensajes en Twitter sobre los candidatos por un periodo de tiempo prolongado y relacionarlo con hechos hubiera estado interesante haber tenido a Twitter en uso masivo como está hoy en la campaña pasada yo creo que algunos comentarios hubieran sido interesantísimos de seguirlo a través de Twitter que hubieran generado que hubieran generado en los seguidores de los diferentes partidos políticos y hoy va a permitir creo yo en esta campaña en el 2014 va a permitir que si la calle POU capaz va a Matabojo como va a ir el sábado en Salto y capaz él lo sabe pero está hablando y dice bueno acá somos 15 hablando y hay alguien con un teléfono celular conectado a internet él hace un comentario que capaz cree que lo puede decir ahí porque bueno porque somos pocos y no va a tener capaz trascendencia nacional le saca una foto lo postea y va a generar porque va a generar un hecho en todo el país cuando la prensa de Montevideo se pueda enterar o quizá puedan sacarle alguna foto como ha pasado a diferentes políticos o sea va a haber un mayor control de lo que hablaban ¿no? un control ciudadano y yo creo que eso es buenísimo hoy en día hay una cuenta muy discutida en Uruguay que se llama Chancho Sui que es una cuenta en Twitter que tiene 18.000 seguidores sigue también a 18.000 personas es una trampita que hace pero donde mucha gente lo sigue para poder saber dónde están los inspectores dónde no están porque generalmente allí se postean esa información ¿no? se armó toda una discusión si estaba bien o estaba mal yo lo único que pregunto no estoy ni a favor ni en contra de esa cuenta ¿qué diferente tiene esa cuenta de cuando uno ve muchas personas que hacen cambio de luces en la ruta avisando que está la caminera con el control de radar o cuando hacen cambio de luces en la rambla Montevideo que todos sabemos que esa señal significa que está el radar un poco más adelante ¿no? bueno prosiguiendo con el tema político creo que va a permitir monitorear o sea no va a decidir nada pero sí va a ser un elemento a tener en cuenta el uso de Twitter es una herramienta de comunicación y un debate con los electores como hablaba hoy en Twitter está bueno porque es una red bastante activa y que ya no es esa comunicación unireccional donde se puede escuchar al político en un estrado o en la televisión no, no ahí la gente contesta y repregunta y se arman debates interesantes también se arman como decía de los otros pero está bueno se va a generar mucho debate con los electores y bueno si no llegamos a tener un debate en el 2014 capaz el debate con los electores pueda ser muy enriquecedor esta foto hay que tener en cuenta también ¿no? que la fortaleza de Twitter es su mayor peligro la inmediatez y la informalidad de Twitter que es muy bueno también es su mayor peligro porque le pasó a este congresista estadounidense Weiner demócrata de Nueva York que en el 2010 tuvo que renunciar por esta foto es una foto como ven ahí él está casi desnudo puso esta foto de él en Twitter que se le quiso mandar el mensaje directo a una de sus seguidoras lo hizo de forma pública dijo que le habían hackeado la cuenta en primera instancia después se supo la verdad y terminó a lo largo de dos meses por esta foto puesta en Twitter tuvo que renunciar ¿no? era un hombre casado estaba operando hijos pero bueno le generó por eso él pensó sacó una foto en el baño dijo se la mandó otro mensaje directo y bueno la publicó de forma errónea a veces con los teléfonos con estos teléfonos puede pasar muchísimo eso ¿no? de que uno cree que está mandando un mensaje directo y en realidad manda un mensaje público y hago un paréntesis yo digo ojalá que Wikileaks nunca publique los mensajes directos que se escriben a través de Twitter ¿no? para al final un tweet imprudente puede ser muy caro sí es una gran herramienta pero hay que tener tener en cuenta eso y bueno si hay preguntas pueden mandar a esos del Twitter arrobaepreve nada más bueno la verdad creo que ha estado muy interesante se nos fue un poco la hora de cualquier manera sería una infamia cerrar sin abrir por lo menos una mínima ronda de preguntas así que si alguno quiere hacer alguna pregunta la resolvemos ahora por supuesto después todos los panelistas tienen sus cuentas en Twitter tienen esa enorme posibilidad de seguirlos atomizando con tantas preguntas como quieran y por supuesto tienen el compromiso de responderlas pero algunas preguntas si alguno quiere iniciar ahora la ronda con mucho gusto si en realidad con la partida de la mesa ¿no crees que hay dificultad de un dispositivo de un dispositivo de la información que provoque también la motivación y a la misma de esa información yo creo que Germán hablaba me pareció que hablaste del tema de la sobreexposición a veces hay un estriptiz de la vida propia de la gente y te va cebando entonces ponés una foto con los chiquilines y después este Eduardo hablaba de cuántos tuitean una vez por día esos porcentajes yo creo que deseo ser esos yo estoy de acuerdo que a mí un loco que me llegan 20 tweets por día ya lo veo y le hago una lectura así lo peino por arriba y ya lo paso porque por lo general cuando tuitea no está diciendo nada importante la reiteración difícilmente alguien tenga 20 cosas para tuitear que valgan la pena y después también yo creo que en nuestra tarea eso de 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 lo especial de seguir diciendo una expectativa también si estás todo el día dándole la tecla me parece que la perdés te pasas de cerámica lo que dices es un embole estás todo el día en la misma y aparte te digo más si yo estoy todo el día tuiteando no estoy ganando el sueldo estoy seguro me pregunto para el diputado de la calle un poco una familia donde puedes hacer a generación primera generación de la generación de la carrera a través de la radio a través de la televisión a través de la tecnología si tuvieras que transmitirle a la próxima generación ¿qué podrías contar? de lo distinto de lo nuevo y de lo viejo en realidad quizá una advertencia que el vehículo que la forma de comunicación no te va a perder la esencia yo te diría que eso es lo más difícil sobre todo en el mundo moderno antes la esencia el mano a mano el apretón de mano el mirar a los ojos el contacto el rato te permite conocer más entonces la posibilidad de mostrar la esencia obviamente partiendo que es una esencia buena en destellos así paspa me parece si nunca me han hecho esa pregunta me la llevo porque está buena aparte ¿alguien más? me espero bueno entonces damos por cerrada la charla un aplauso para los panelistas y bueno muchas gracias a ustedes por la presencia